Venga, va Me voy a arreglarme tantito, es que me veo fea Es que me acaba de despertar Entonces, anda un poquito Bien, lo lograste La bestia divina ya no expulsa agua Aunque, lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? No me quiero imaginar Perdón Suerte, aventurero Te estaré esperando en el palacio Nos vemos allá Nos vemos, Sidon Ah, me ascienden Es como un elevador Muy extraño era a Sidon No sé, me cayó bien este personaje Ok, esto parece un elefante Link, yo confío en ti Gracias, Sidon Parece un elefante esta cosa Entonces, bueno Catalejo y glifos, vale Vale, déjenme ver Voy a reforzar unos vestimentas, yo creo Antes de continuar, ¿vale? Porque siento que las armaduras que tengo No me convencen, así de esto No sé, estado, pero bueno Se va a registrar nuestra ubicación en el mapa como punto de teletransporte Va Cuanto me alegro de verte con vida Eh, Mifa Tenía la esperanza de que algún día aparecerías Ahora podremos liberar a Ruta del control de Ganon Pero primero Debes conseguir un mapa del interior de la bestia Ok Vale, tengo que Puedes usar esa piedra guía para conseguirlo Ok Primero tengo que derrotar a esas Co... ¿Qué cosas? No sé qué sean Vale Vale, no Eso es para salir, vale Yo una vez lo haré, ¿no? Venga, va Eso es un... Un ojo No Esto lo voy a utilizar para después Wow Es que sí Cuando ves ese ojo pequeño Duele Aquí hay un golemsito Nada mal, ok Esto sí no me lo esperaba O sea, yo pensé que me iba a atacar Ok Ok, 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 eh Venga, vamos a ver Por aquí ¿Dónde está el ojo? Este Aquí está el ojo Ay, qué dolor, eh No te gusta nada el ojo Qué dolor Y ahora Como ya destrozamos esa parte del ojo No sé si se puede pasar así No, tendré que buscar un botón secreto Ahora maligna Entonces A ver aquí si hay más ojos estos De verdad me dan asco los ojos Ver los ojos así me dan Mucho asco ¿Qué es esto? Ah, no, esto me hace daño No, 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 no No, 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 no Link Vamos a comernos un lomo Venga, va Espérame un segundo Chicos y chicas Gracias